Noche de Don Francisco presenta... También una nueva estrella joven, 28 años, estrella de las telenovelas... ¡Eugenio Siles! ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eugenio, este éxito ha sido muy grande y seguramente sorpresivo para ti porque la popularidad es avasalladora. Así es, un éxito maravilloso que no nos esperábamos en los Estados Unidos y en México y en todos los países en donde se está vendiendo la telenovela. Primero fuiste modelo en Italia cuando era jovencito. Sí, comencé mi carrera muy joven a los 18 años y estuve modelando en Italia algún tiempo. Fue como una oportunidad que se dio, pues una mujer te complementa definitivamente. Yo así intuitivamente te digo que no te va a costar mucho. Estoy seguro que no te... ¿Usted cree, Don Francisco? Y eso que soy bien macho yo, pero no te hago... No, no te va a costar mucho. Pero fíjate, te tengo una pareja. Dígame usted. 22 años. ¿Vamos bien? Metro 78, como 5'11", por ahí. Bellísima. Me va a pegar. Venezolana. Y lo mejor de todo, Miss Universo. ¡Wow! ¡Dayana Mendoza, un aplauso para ella! ¿Dayana? ¡Oh! Me quedé pensando en el resfriado. No, tú estabas pensando... No, ella seguió pensando cómo se vería Eugenio de Nudo. Porque la mirada fue para allá. Sigo soltero y sin compromiso, Don Francisco. Bueno. Así es que se aceptan propuestas indecorosas y decorosas también. ¿Cómo fue eso de que... Ella dice que hubo muchas cosas que ella tuvo que hacer en esa telenovela que ella nunca había hecho en la vida real. Que ella nunca se ha enamorado. Que ella nunca ha tenido novio. Pero sobre todo, ella nunca le había dado un beso en la boca a nadie. Y te tocó a ti, brother. ¿Qué tal fue eso? Mira la cara. Pues fue muy gracioso porque yo no lo sabía. Justo antes del 3, 2, me dice... Oye. Y yo, sí, dime. Es que es la primera vez que doy un beso. Alguien tenía que haber sabido algo aquí. Digo yo, ¿no? No, yo sí. No sabía nada tampoco. Tú tampoco. Tú completamente Virgen, César Virgen y Débora. Yo ya sabía. Ya me habían enseñado. Ajá. Ok. ¿Qué tú quieres de tu vida? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Disfruto mucho la actuación. Me gusta mucho la música también. Creo que son mis dos grandes pasiones, al igual que Alison. Hoy de la novela, al diablo con los guapos, el actor Eugenio Siller. ¿Cómo estás? Felicidades por la novela. Le fue magníficamente bien. Felicidades. Así es. Muchas gracias. Pues muy contento. La verdad es que no nos esperábamos el éxito que iba a tener esta telenovela. Y estoy muy contento de saber que aquí en Estados Unidos, bueno, rompimos récords de audiencia, de arranque de novela. Y que sí, pues un papel de reto porque tenía que hacer un invidente. Y me gustan esos personajes. Me gustan mucho los personajes que son de reto, que hay que estudiar, aprender y buscar cómo hacer. Mentiras y verdades. Bueno, yo la verdad, de esta manera, quisiera armar un eslabón. ¿Cómo hago este eslabón de estos 50 años? Y de esa manera, unir esos 50 años que vienen. Porque vienen gentes muy talentosas, gentes muy lindas, gentes con mucha fuerza, vienen entrando muy duro. Y vamos a saludar a Eugenio Siller. ¿Cómo estás? Gracias. Que ya lo conocemos. A Alison, ¿no? Bienvenidos. Se ven muy bonitos los dos. Muchas gracias. Qué bonita pareja. Ya los vieron ahí en pareja. Miren nomás. ¡Qué hermosura! ¡Bueno! ¡Guau! ¿Y cómo se sienten como para aventarse a ser las nuevas estrellas? Porque es un compromiso grande el que les viene. Claro que sí. Yo creo que es una gran responsabilidad. Y yo estoy agradecido con ustedes por la invitación, con toda la producción. Creo que va a ser un momento histórico a partir de ahora porque son los 50 años de la telenovela. Y estoy muy agradecido con la empresa y con Angeli por darme esta oportunidad. Creo que es una gran responsabilidad que tenemos para poder llegar a, dentro de 50 años, poder estar sentados aquí como todos ustedes están de ese lado, con esas caras y con esos rostros y con ese talento. Le damos de todo corazón, de verdad, que ustedes escriban la historia de los próximos 50 años. Personalmente no es porque esté en tu programa, pero creo que tú siempre has mantenido esa sencillez y ese contacto con el público que te sigue sintiendo, pues de ellos, ¿no? A través de las telenovelas, a través de tus programas. Mira, bueno, mira, yo de verdad suerte. De verdad. Felicidades. Ustedes están comenzando a escribir estos próximos 50 años de telenovelas. Toda la suerte del mundo.